hola mi gente bienvenidos a mi canal los sabrositos con amantea hoy vamos a enseñarles las técnicas de cómo conservar las frutas aquí tenemos guayaba está tan hervida y congelada tenemos lechosa aquí tenemos pulpa de pera tenemos piña tenemos jugo de limón agrio jugo de chinola concentrado aquí tenemos las frutas ahora yo voy a pelar estos mangos para envasarlo para que te vean cómo se deben envasar para que le dure de un año hasta el otro o sea si tenemos mango ahora que estamos en abundancia debemos guardarlo como se lo voy a presentar más tarde que así le dura en su mano hasta que venga la próxima cosecha de mano vamos a empezar mi gente estos son los mangos que presente ahorita ya están pelados y cortados en trocitos por igual las lechos ahora vamos a invasar la debemos saber que ahora mismo en esta época hay estamos en abundancia de mango lechosa bueno de todas las frutas como de las peras se supone que ustedes conocen las peras si no las conocen se las voy a mostrar ahora pues como le dije las peras estas son las peras miren como son las peras estas son pequeñas pero las que yo peleé para sacarle la culpa eran más grandes estas peras pueden durar de un año hasta que venga pera otra vez imagínense y las piñas también una las peras y la echan en este tipo de fundita y la entre en el congelador también le puede durar mucho tiempo el jugo de limón agrio también te saben que cuando no hay limón un solo limón puede cortar de 10 a 15 pesos a mí nunca me ha sucedido eso porque cuando hay en abundancia compro los limones lo exprimo y lo entrenar en el congelador por igual las chinolas las chinolas están muy caras pero a mí no me sucede eso tampoco porque siempre tengo chinolas congeladas el jugo como representé ahorita las chinolas pues ya la licué y le saqué el jurito no compré mucha porque tengo más congeladas pero como ustedes saben la chinola tiene su propio jugo uno la en la entre en la licuadora y no le echan nada de agua es un jugo concentrado que le puede durar también de un año a otro debemos hacer esto cada vez que hay abundancia de frutas para que cuando no hay fruta pues la tenemos la nevera y no tenemos que comprar la cara ni saber dónde vamos a ir a comprar hagamos esto mi gente para que ustedes vean que se van a ahorrar tiempo y dinero en el café siempre ustedes van a estar en abundancia porque siempre van a tener sus frutas congeladas en la nevera háganlo así como yo lo hago para que ustedes vean cómo ustedes se van a sentir miren aquí la guayaba la guayaba también dura de un año para otro y no hay necesidad de decir ay no encuentro una guayaba yo siempre tengo guayaba siempre tengo mango limón piña lechosa chinola jugo de limón agrio tengo de todo mi nevera gracias haganlo así mismo y ustedes se van a sentir de maravilla que se van a sentir de maravilla Miren, estas son las frutas que tenía ahorita cortadas en trocitos, ahora están ya envasadas en este tipo de fundas. Estas funditas son especiales para eso. Aquí también tengo el jugo de tres chinolas sin nada de agua, como les dije, deben licuarla sin nada de agua, pues eso tiene su propio jugo. Toda esta fruta ustedes la van a entrar en el congelador de su nevera o freezer para que se mantengan bien congeladas hasta el próximo año si es posible, pero ustedes también, si ustedes quieren, pueden ir consumiendo esta y comprando e ir envasando nuevamente para que cuando venga la cosecha la tengan más fresquecita. Pues si les ha gustado mi video, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Recuerden de dejarme sus comentarios. Y hasta la próxima receta. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Pues bye bye y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!